Ya nos acompaña Inés Jiménez, gerente de marketing del Shopping Mariscal, para hablarnos un poquitito de esto. Así que, muy buenos días, Inés. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buen día, Venus. ¿Qué tal? Buen día, Nicux. ¿Cómo estás? Acá de nuevo, súper contenta de estar con Venus. Pero tenemos muchísimas sorpresas de los enamorados, entonces les quiero contar a ver qué va a haber en el Shopping Mariscal. Y hacernos saber, porque viste que la gente está pleando, todavía hay mucha gente que no tiene ni idea cómo puede sorprender a la pareja. Y bueno, sabemos que en el Shopping Mariscal siempre podemos sorprendernos gratamente, así que contanos qué hay de la mano del Shopping. Bueno, nosotros armamos un espacio que le llamamos Barrio Mariscal, que es un lugar para inspirar al corazón. Bueno, y este espacio armamos en conjunto con la comunidad del barrio. Estamos cerrando media calzada, tenemos una deco súper linda acorde a enamorados, pero que parece otro país, como decimos siempre. Entonces, son lugares súper lindos, instagrameables, para pasar con la familia, amigos, con la pareja. O sea, no necesariamente siempre tiene que ser con la pareja. Claro. Entonces, está bueno para ir a compartir, de verdad. Esto nosotros lanzamos el martes, este martes, el martes de esta semana, y va hasta el 14, este espacio especial para enamorados. Bueno, y también vamos a tener promociones de locales, tenemos platos exclusivos para el día de los enamorados. El ambiente es súper lindo, vamos a tener música en vivo, también algunos juegos, preguntas y respuestas. Va a ser súper interactivo. Y esto va, esta activación de enamorados va hasta el 14. La entrada es libre y gratuita en la Plaza Mariscal, que es donde estamos haciendo. Y vamos a tener conciertos, bueno, hoy arrancamos con Dani Rodríguez. Cada día, hasta el 14, tenemos conciertos y actividades. Entonces, ahí también invitamos a todos a que en las redes sociales vamos a ir pasando día a día cada actividad. Y lo que más les gusta, pueden elegir el día para ir a visitarnos. Bueno, y tienen que ir hasta las redes sociales del Shopping Mariscal, obviamente, para saber un poquitito cuál va a ser la temática del día. Importante también lo que mencionas, querida Inés, porque hay mucha gente que dice o que está organizando ¿Qué hacemos los que no tenemos una pareja? ¿No estamos en una relación? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué actividad? ¿Nos juntamos con los amigos? ¿Dónde salimos? Bueno, también es una muy linda opción la que tiene el Shopping Mariscal para la gente que quiera pasar en familia, porque a veces los padres no tienen con quién dejar a los chicos. Conjunto, la niñera también está de novia, quiere estar con el novio. Los padres tienen que festejar con los chicos y bueno, puede hacerlo en el Shopping Mariscal. Sí, Nico. Y también algo interesante es que si vienen al Shopping a disfrutar esta experiencia súper linda que armamos por enamorados, también tenemos beneficios en compras. Estamos a partir de hoy hasta el 14, viernes, sábado, domingo y lunes, tenemos regalos directos por compras. Entonces, por comprando, con cualquier medio de pago, y no importa si es, no sé, patio comida, si es algún local comercial, lo que vos compres en Shopping, te vas al Club M o también por WhatsApp, por 500 mil llevas un ramo de flores, por 800 mil llevas unos chocolates y bombones deliciosos, y por un millón llevas un vino Catena Malbec, que ya es para disfrutar en el día, ¿verdad? Entonces, hay regalos para los clientes que quieran comprar este fin de semana. O sea, yo me estoy imaginando, nomás te vas a hacer las compras del regalito de la persona, te pasas por la pelu, comes alguito y ya juntaste directamente para llevarte un regalo adicional encima. Claro, y aparte, da gusto recibir regalos, ¿verdad? O sea, te vas, no sé, te ves el regalo original, el original, más flores o más un vino. Claro. Hay opciones súper lindas, o pueden inclusive pasar en la plaza y ahí le llevas el vino, las flores. O sea, hay muchas opciones. El ambiente es muy lindo, entonces invitamos a todos a que pasen. Y si hay algo que yo quiero subrayar es que es cierto, para ese otro país la Plaza Mariscal te da una vista tan agradable, te hace sentir, y dispersas la mente también, ¿qué te hace sentir bien? Así mismo, esa es la idea, que sea un lugar súper amigable, cómodo, lindo, que quede gusto estar. Entonces, eso es lo que construimos con el barrio en sí. También los vecinos que se reportaron, y agradecemos a todos los vecinos del shopping que también se unen a todas las acciones y nos encanta. Y bueno, la idea es que también la gente se acerque al shopping, se acerque al barrio, que sea un lugar seguro, que puedan compartir y pasar bien. Totalmente. Entonces, recordamos la invitación de, a partir de la fecha de hoy, viernes 11 hasta el lunes 14, van a estar viviendo todas estas experiencias. ¿Quieren saber más detalles? www.mariscal.com.py y arroba Shopping Mariscal también en las redes sociales. ¿Algo más que querramos sumar, qué día, Inés? Bueno, le esperamos a todos, siganos en las redes sociales y nos vemos en Shopping Mariscal. Te agradecemos mucho el tiempo, Inés, en esta mañana. Buena jornada para vos, lindo fin de... Yo ya sé que toda la familia del Shopping Mariscal va a trabajar arduamente para que todos los que vayamos a disfrutar de las actividades pasemos un momento muy ameno también de la mano del shopping. Así mismo, y nos vemos este fin de... Nos vemos este fin de... Un beso enorme también. Venus Media, siempre con vos.